Son las 8 de la mañana y Sarina llega puntual a su cita con Oberluis. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo amaneció? Bueno, ya amaneció bastante bien. Nuna. Hola. Buenos días, llegué. Lo mismo sucede con Nuna y Urenis, a quienes la vida unió como si fuesen madre e hija. Esta armonía se logra con los servicios de cuidados de enfermos, personas mayores, discapacitados y niños, que desarrolla el proyecto Tatamanía en Guantánamo. Mantenerlo a él alegre, contento, asiado, cuidar de la limpieza de su ámbito, que tome sus medicamentos a su hora, que su alimentación sea a su hora y que él se sienta en confort, que se sienta contento, porque son personas que realmente necesitan del cariño. Ella es preocupada y después me toma la presión, me pregunta si es desayunado. La parte psicológica ayuda mucho y si hay que salir allí por el pasillo, ella se preocupa por llevarme de manos, que no me vaya a caer. Sí, muy bien que estoy con ella, bien, bien, bien. Eso es un sistema muy bueno. Todo a su hora. Con ocho familias contratadas, la empresa extiende sus servicios al municipio Baracoa y cumple los requisitos reguladores competentes para la atención y cuidado de las personas. En realidad, la experiencia no ha demostrado que los ancianos cambian totalmente su calidad de vida en cuanto a los afectos que reciben, el grado de empatía que establecen con sus cuidadores, al punto de que ya muchos de ellos los reconocen como hijos. Asimismo, garantizan los esquemas de control y la satisfacción del cliente. Hay un sistema de monitoreo constante del estado de opinión de nuestros clientes. Hacemos supervisiones opresivas a los hogares, a ver cómo se está desarrollando la actividad, cómo va desarrollándose el servicio y siempre oyendo las dos partes, tanto el criterio de nuestros cuidadores como el criterio de quien recibe el servicio y de su familia. Sin embargo, Tatamanía va más allá de cualquier prestación afectiva, cognitiva, sanitaria, de quehaceres hogareños y hasta trámites institucionales. La sinergia cliente-cuidador han hecho de Oberluisa y Sarina un equipo familiar. Es tranquilo, es una persona muy alegre, a pesar de sus limitaciones, pero el día a día con él es muy aceptable. Cuando no está, uno se siente como en solitario. Ya tengo otra familia aquí. Por su parte, Nuna llevaba tres años sin salir de casa. Yurenis no solo le convenció, sino que despertó en ella la pasión por continuar con sus manualidades, el sazón de su cocina y hasta el cafecito guantanamero. En los primeros tiempos me decían, no, yo no puedo salir, yo tengo miedo. Yo le decía, pero abue, mira, vamos a salir, yo estoy contigo. Bueno, hasta que la convencí. Llevamos muy bien. Hablamos de todo el mundo. Yo no voy a hacer ríe. Cocina, mira, chévere. Sabroso que cocina. Ay, sí. Mucha compañía, mucho logro. Porque yo me siento de que la tengo a ella mejor que nunca. Por medio de este proyecto se ha creado como un árbol o algo familiar, ¿no? La veo como aquella abuela que no tengo. Se lo digo a ella. Digo, tú eres mi abuelita que no tengo en vida. Sin duda se defiende la alegría, se alargan los años, se extiende la compañía filial y, sobre todo, se logra una interacción y retroalimentación que deviene calidad de vida. Con Tatamanía se fortalecen los afectos, la empatía y el respeto. Se devuelven esperanzas de vida. Abraham Gamboa y Miguel Reyes, Canal Cubano de Noticias.